Buenas noches, recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio, estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook, búsquenos como arroba soy autónomo una app. Cuéntenos bajo qué razones como contribuyente estaría de acuerdo con el pago de valorización en procura del desarrollo de obras de la ciudad que habita a propósito del tema de análisis de la presente emisión titulado el valor de la valorización, nuestros seguidores en Facebook contestaron. Kevin Márquez, ninguna razón, nosotros como contribuyentes tenemos suficiente con todo ese poco de impuestos que tenemos que pagar, que falta que tengamos que pagar el aire que respiramos y listo, y el predial, la sobretasa, etc. Sobre el tema de panorama de la emisión pasada, sobre la reparación de víctimas del conflicto armado en Santander, Sergio Amaro Rueda González nos escribió. Laurita González y Natalia Casanova, estudiantes de la UNAP, tienen un interesante material de investigación sobre el tema. En Santander es un proceso serio que ya ha cumplido con las metas trazadas del Gobierno Nacional. Recuerde que usted también puede ser parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad.